El arbitraje boliviano sigue en crisis. No mejora y no hay visos de que mejore. Eso es lo que más preocupa. Han vuelto a surgir quejas y protestas no sólo contra los que dirigen en cancha o los que están en el bar, sino también contra los responsables de la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol. Alejandro Mancilla dirige esta comisión y el cargo que tiene, como el de sus dos colaboradores, es remunerado. Hasta no hace mucho esa comisión percibía 5 mil dólares al mes y este dinero se lo repartían los tres. Está bien, hoy el fútbol mueve mucho dinero y nadie debería trabajar gratis. Sin embargo, ese trabajo debería ser efectivo y eficiente, y el resultado se debería ver en cancha. Buenos arbitrajes y constante mejoramiento. Pero no hay tal. Y eso que los árbitros ahora están ganando bien. El central percibe por partido algo más de 300 dólares. Si dirige 4 al mes, embolsa más de 1.200. Sin contar si le toca ir a la sala bar. También es cierto que no es un ingreso extraordinario, porque los árbitros bolivianos deben ser los que peor ganan en Sudamérica. Pero para nuestro medio no está mal. Lo que está mal es el nivel del referato. ¿Qué hacer? Hay clubes que plantearon ya que vengan árbitros del extranjero. Puede ser una solución. Pero no es lo aconsejable ni recomendable. En el país hay gente con capacidad, y lo que más bien se necesita es una mejor formación y capacitación, además de una actualización permanente. El señor Mansilla y su comisión, en lugar de estar suspendiendo a los árbitros que dirigen mal, deberían plantear a la federación un apoyo decidido y práctico. Se debería invitar o contratar un instructor o un ex árbitro destacado de la FIFA, o la Comebol, para que periódicamente trabaje en Bolivia. Hace falta orientación sobre la orientación sobre la interpretación de algunas jugadas. Nuestros árbitros, ni los de cancha ni los del bar, deciden bien, y cuando deciden exponen sus dudas, y eso está creando descontento en los clubes. Ese experto de árbitros tendría que trabajar un periodo, aunque sea de mediano plazo, para despejar esas dudas que hay. Porque la regla es fría y está ahí escrita. Es igual que una ley. Pero se está fallando en la interpretación. Por ahí pasa el problema. Y por ahí debería pasar también la solución. Si no se hace algo, hay que sacar tarjeta roja a Amancilla y su comisión de árbitros. Y a la misma federación, si no apoya.